Sí. Listo, chicos. Mantengan las cámaras prendidas. Pueden ver mi pantalla, chicos. Ah, otra regla es que se den cuenta que hay un chat, ¿cierto? Hay un chat en el mismo Zoom. Intenten no utilizarlo de manera indebida, o sea, no estés escribiendo mientras que yo estoy explicando, porque si no, no vas a poder entender, te vas a distraer. O sea, intenta concentrarte en la explicación para poder avanzar. Aunque la explicación no es tan difícil, porque este es un tema que ya lo habíamos trabajado antes. Así que vamos a hacer un repaso, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un repaso, y después del repaso vamos a avanzar con la ficha. Las fichas, me imagino que todos los tienen, son fichas que ya estaban pegadas en tu cuaderno. Entonces, lo único que vamos a hacer es un pequeño repaso para recordar qué está pasando, y de ahí nos vamos directamente a las fichas a resolverlas, ¿de acuerdo? Entonces, repito, intenten no apagar las cámaras. Habrán, no sé quién es Eduardo, hasta ahorita no sé quién es Eduardo, Nilda Reyes, Nilda Reyes, no sé, a ver. Profe. Ah, ya, Tair, mira, justo estábamos hablando de ti. Tair, ¿cómo estás? Buenos días. Tair, intenta ingresar un poquito más pronto. Si mañana volvemos a hacer clases virtuales, ocho en punto empieza la clase, chicos, así como en el colegio, ocho en punto. Ah, ya, Fernandita, ya te vi. Ocho en punto, ingresamos ya, chicos. Si mañana se repite la historia, ocho en punto. Listo, vamos a empezar. Pueden ver mi pantalla, ¿no, chicos? Ok, ¿están viendo el PPT que les estoy compartiendo? El PPT me refiero a estas diapositivas que estoy, ¿pueden verlas? Ok, el video no lo voy a, no lo vamos a ver de nuevo, porque tengo un videito ahí extra. Entonces, no lo vamos a ver este video de nuevo, porque la otra vez que lo vimos, como que la señorita que estaba explicando, como que lo hace un poco aburrido. O sea, ¿no? ¿O quieren verlo un ratito? Ya, ya, vamos a verlo. Dímelo, dímelo, dímelo. ¿Quieren verlo? Sí. Ya, mira. Pero hagamos algo. Si te parece un poco aburrido la explicación, me avisas de manera inmediata, cortamos y yo comienzo a explicarte todo. ¿De acuerdo? A ver. Ahí, les tengo que compartir también el sonido de mi computadora. A ver. Me dicen si pueden escuchar. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Listo. No se escucha. No se escucha. Ok, ¿no se puede escuchar? Ok, un ratito, un ratito, chicos. Vamos a compartir. Creo que también tengo que compartir acá mi sonido. Un momentito. A ver, me van a decir si se puede escuchar, ¿ya? A ver. Hola, chicos. Esta semana aprenderemos sobre el Virreinato del Perú. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Se escucha. Ya, listo. Solucionado. Solucionado. A la conquista del Tahuantinsuyo empezaron las guerras entre los líderes españoles porque se quejaban de que unos habían recibido más territorios que otros o más ganancias que otros y así, como resultado de estas guerras, perdieron la vida algunos conquistadores, como Diego de Almagro y Francisco Pizarro. Ambos murieron, así como también miles de indígenas debido a estas guerras. Esta violencia hizo que los reyes de España se dieran cuenta que los conquistadores tenían mucho poder y decidieron asumir ellos mismos el gobierno de estos territorios conquistados. Así que, mandaron soldados. Y no solamente eso. Ya que el rey de España no podía venir hasta aquí, él mandó un representante a nuestras tierras. Ese fue el Virrey. España logró dominar gran parte de América. Miren este mapa. Toda esta parte coloreada son los territorios que los españoles lograron conquistar. Y organizaron estos territorios creando virreinatos. Cada virreinato, como ya les había contado, estaba gobernado por un virrey. Él era el que representaba al rey de España en nuestras tierras. En 1542 se creó el Virreinato en el Perú. Miren este mapa y el gran territorio que abarcaba. Llegó a ser el más importante de América del Sur. Por la gran cantidad de indígenas que tenía y además por las minas de oro y de plata. Todo esto le convenía a los españoles. Ya les voy a explicar por qué. Y la capital del Virreinato del Perú fue Lima. Ya no el Cusco, sino Lima. En este tiempo nos gobernaron 40 virreyes. El primer virrey fue Blasco Núñez de Vela. Y el último virrey fue José de la Cerda. Todo este tiempo, esta época del virreinato, duró aproximadamente 300 años. Bastante, ¿verdad? Vamos a hacer un resumen. La capital del virreinato fue Lima. La religión fue la católica. El gobernante del virreinato fue el virrey. Y el idioma que empezó a hablarse fue el español. La principal actividad económica fue la minería. Y muchos minerales que se encontraron en estas minas fueron enviados a España. Enviaron cosas como, minerales como cobre, oro, plata y piedras preciosas. Todo esto extraído por los mismos indígenas. Es decir, los españoles hacían trabajar a los indígenas en estas minas. Para que todo el oro que se encontraba fuera enviado a España. En otras palabras, los españoles se hacían ricos. Fue tanta la ambición de los españoles que los obligaban a trabajar día y noche sin preocuparse de la salud de ellos. Y es que los gases que expulsan las minas son muy dañinas. Y por eso muchos murieron realizando ese trabajo. En pocas palabras, los españoles explotaban a los indígenas. Los indígenas entonces trabajaban para hacer ricos a los españoles. ¿A cambio de qué? De un salario muy bajo y de enseñarles la religión cristiana. Como ustedes pueden ver en la foto, no solamente trabajaban en las minas, sino también en la agricultura. Además, los indígenas tenían que pagar impuestos. ¿Qué cosa era un impuesto? Era una cantidad de dinero que había que pagar al virrey. Entonces, del salario tan bajo que les daban, de ahí tenían que sacar para pagar los impuestos por diversas cosas. Y al final se quedaban con nada. Entonces, los peruanos se hacían cada vez más pobres y más pobres. Pero esta historia no termina acá. Esta historia va a continuar. Porque obviamente los peruanos no se quedaron contentos ni tranquilos con esta situación. De todas maneras, no todo fue tan malo. Porque este encuentro entre Europa y América nos benefició en algo. Y es que los españoles trajeron ciertas cosas desde Europa. ¿Como qué? Animales, alimentos y otras cosas que ya te voy a contar qué cosas fueron. De los animales trajeron vacas, gallinas, caballos, cerdos, ratas, que no sé por qué las trajeron, y abejas. Y entre los alimentos trajeron frutas como la manzana, el higo, la naranja, la uva, y también el trigo y la caña de azúcar. Y esas otras cosas que trajeron fueron la imprenta. Algo muy importante porque es entonces cuando se empieza a publicar libros y periódicos. Y para que se puedan publicar estas cosas es necesario papel. Así que también trajeron el papel. También trajeron la rueda y el arado. ¿Qué cosa es el arado? Es ese instrumento. Mira esta foto. Fue así entonces que se introduce una nueva forma de agricultura. Usando bueyes para remover la tierra antes de sembrarla. Pero los españoles también llevaron cosas a Europa. No solamente trajeron cosas de Europa, sino que también llevaron cosas nuestras a Europa. Y estos fueron minerales, que ya seguro sabes cuáles fueron, alimentos y animales. Entre los minerales, dime tú, a ver, plata, cobre, oro y piedras preciosas. Y entre los alimentos fueron maíz, tomate, cacao, de donde se hace el chocolate, camote, papa, piña. Y entre los animales, llevaron a Europa llamas, alpacas, vicuñas, cuyes y pavos. Chicos, esa es toda la clase de hoy. Ahora sí tú, a repasar y a trabajar. ¿Y qué tal, chicos? ¿Estuvo bien el video o no? Sí, sí. Pero no sé, yo cuando veo ese video como que siempre termino renegando, chicos. Permítanme explicarles por qué. Hay mucha información que la señorita comparte, la cual yo no estoy de acuerdo, chicos. Por ejemplo, ¿no? Mencionan de que los españoles traen ratas, ¿cierto? Mencionaron eso, ¿o no? Entonces, cuando esa señorita menciona de que los españoles traen ratas, a mí me hace imaginar que los barcos españoles, los españoles trajeron muchas cajas de ratas, llegaron a América y dijeron, bueno, ratitas, vayan, ¿no? Dispérsense por América. ¿Y tú crees que los españoles hicieron eso? No. ¿Y lógico, así o no? Claro, ¿cómo los españoles van a traer, no? Imagínate, van a perder espacio en el barco, pues, ¿no? Para traer cajas de ratas y decir, bueno, ratitas, vayan, ¿no? Libérense, ¿no? Vayan y vuélvanse más, ¿no? En estas nuevas tierras, ¿no? Creo, ¿no? ¿O tú crees que los españoles han hecho eso? No creo. Oh, no, no creo. Ahora, hay otra cosa también, chicos. Hay muchas cosas que son interesantes, pero bueno. ¿Tú te acuerdas por qué acá se desarrolló el virreinato? Pero, ¿qué estaba pasando para que se desarrolle el virreinato? ¿O quieres un repasó? Sí, profe, por favor. Hay un repasito, un repasito. A ver, para recordar. ¿Te acuerdas que cuando los españoles lucharon contra el Inca? Bueno, al final no lucharon contra el Inca, ¿por qué no? Hicieron que el Inca se luche entre ellos mismos, ¿te acuerdas? ¿No? ¿Te acuerdas de eso? Al final, claro. Pero al final, pues, ¿no? Este Francisco Pizarro, pues, le gana la guerra al Inca. ¿Tú te acuerdas de eso, señor? ¿Y qué hicieron los españoles cuando ganaron? Comenzaron a abusar de su poder, ¿no? Primero comenzaron a pelearse entre ellos, ¿no? En el caso de Francisco Pizarro, Diego de Almagro. ¿Te acuerdas de eso, cierto? Pero después de que ellos comenzaron a pelearse, los españoles comenzaron a pensar de que no es buena idea que te gobierne un rey que está muy lejos. Sería mejor que ellos sean gobernados por ellos mismos. O sea, lo que te estoy diciendo hubiera sido el primer intento de independencia del Perú. O sea, si estos españoles que estaban, ¿no? En América en el año de 1500, si ellos hubieran, de repente, hecho un buen plan, ellos se hubieran independizado y nosotros hubiéramos alcanzado nuestra independencia 300 años antes. ¿Qué? Pero no fue el caso, ¿no? Porque tú sabes que el rey de España, eso lo hubiera solucionado. ¿Cómo lo hubiera solucionado? ¿Te acuerdas que habíamos hablado, de que habíamos dicho de que si estos españoles no estaban cumpliendo las leyes del rey de España, era porque el rey estaba lejos? Y no había forma de saber si el soldado español en América estaba haciendo bien o mal las cosas. No había forma. Porque imagínate que llegue la información de América hasta Europa o sea España, ¿cuánto tiempo va a demorar? Teniendo en cuenta que no existe ni WhatsApp, cartas no es una opción porque tienes que ir por el mar, aviones no existen, ¿no? Imagínate, ¿no? Una carta solamente que llegue de América a Europa, o sea, hasta España, demoraría uno o dos meses, si es que llega también, ¿no? O sea, ¿cómo nos enteramos de lo que está pasando en América? Entonces, ¿qué hizo el rey? El rey dijo, bueno, los españoles están haciendo lo que le da la gana porque yo no estoy con ellos, porque si yo estuviera con ellos, ¡ay, ay, ay! Otra cosa sería la historia. Es como decir, ¿no? Bueno, mamá se va de la casa y si mamá no deja a alguien en la casa para cuidar, ¿qué hacen los hijos? Imagínate, ¿no? Imagínate lo que harían los hijos. Bueno, por eso siempre es bueno que alguien esté cuidando, ¿sí o no? Por eso siempre es bueno que alguien esté cuidando. En el caso de los españoles, como nadie los estaba cuidando, hicieron ellos lo que les dio la gana, ¿no? Comenzaron a abusar de su poder, comenzaron a maltratar indígenas, pero eso sí. A ver, esto fue una pregunta de examen. ¿Todos los indígenas fueron maltratados, sí o no? Y eso lo hemos hablado, ¿ah? Lo hemos hablado, chicos. ¿Todos los indígenas fueron maltratados, sí o no? No, no todos. No todos. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo no todos? Un valiente, escuché un valiente. Ya, dime, ¿por qué? ¿Por qué no todos? Porque algunos apoyaron a los españoles y otros apoyaron a los incas. Los que apoyaron a los incas fueron maltratados por los españoles. Claro. ¿Y los que habían apoyado a los españoles, ¿qué pasó con ellos? Ah, fueron. Uno por uno, espérate. Fueron recompensados. Claro. ¿Y te acuerdas que la recompensa, cómo se les recompensó a estos españoles? Bueno, no a los indígenas que habían luchado para los españoles, se les recompensó dándoles trabajo, ¿no? Dándoles cierto grado de reputación. O sea, no eran cualquiera. Había el caso de que habían indígenas que maltrataban a otros indígenas. Hubo el caso. Claro, recuerda que fueron indígenas que... No vayas a pensar que en esos entonces todo era paz y amor. No, no, no. Recuerda que el inca, ¿no? Te gobernaba o por las buenas... O por las malas. Por las malas. Obviamente los que habían sido gobernados por las buenas... Bueno, yo no tengo ningún problema con el inca. Yo estoy feliz con él. Pero los que estaban siendo gobernados por las malas... ¿Lo atacaban? Claro. Obviamente iban a buscar alguna forma para poder vengarse, pues, ¿no? De este inca que los maltrataba durante tanto tiempo, ¿no? Hasta ahí. ¿Estamos recordando? ¿Estamos bien? ¿O ya se perdieron? ¿O mucha información? Ya, ya estamos bien. Entonces, ¿qué hizo el rey? ¿Qué hizo el rey? Como el rey se dio cuenta, pues, ¿no? De que los españoles necesitaban a alguien que los cuide, él sabía algo. Si yo me voy a América, puedo solucionar el problema. Pero el rey podría venir a América. ¿Sí o no? El rey puede venir a América a gobernar y cuidar a estos españoles que están haciendo lo que le da la gana. ¿Sí o no? Piénsela, piénsela. Porque te voy a preguntar por qué. Así que piénsala. ¿Qué dices? Entonces, el rey de España puede dejar España y venir a gobernar a América y solucionamos el problema. ¿Sí o no? No, profe. No, dices tú. ¿Por qué, dime? Dime por qué. ¿Por qué no puede abandonar el grupo? Porque si dejaría el rey a todos los españoles, podrían hacer un alboroto. Pero lo pensó bien y dejó a un virrey. Buena. Pero algo está pasando en España que tú con ningún motivo lo puedes dejar. A ver, Adriana, tú, 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 tú. Que si se va, como que, como están en guerra con otro país, le pueden ganar si él no está. Qué buena. Qué buena respuesta. Claro, España estaba en una guerra con los turcos. ¿Te acuerdas eso, sí o no? Por eso Cristóbal Colón buscó una nueva forma de llegar a América, ¿te acuerdas? Porque si no hubiera estado en guerra, imagínate, hubiéramos usado la ruta de siempre. ¿Sí o no? Claro. Entonces, como ya hay una guerra en Europa, o sea, España está en guerra, el rey por ningún motivo puede abandonar su reino. Uno, ¿qué pensaría su gente si el rey abandona su reino? Mi rey me abandonó. O sea, yo no soy importante. O sea, ¿quién me va a defender? ¿No? Y segundo, ¿qué tal si me atacan? ¿Quién va a estar acá? O sea, hay una situación complicada. Por eso, ¿cómo lo soluciona el rey? Mandando a su representante, que justamente habíamos dicho que era el bi... El bi rey. El bi rey. El bi rey. ¿Y por qué bi rey? Tú sabes cómo sacamos eso, ¿no? Porque bi significa... Profe, de bicicleta. Claro, el bi que significa segundo, ¿no? Dos, ¿no? Por la bicicleta, ¿no? ¿No? Bicicleta, ¿no? Ruedas, ¿no? Bi la cantidad. Dímelo, dímelo. Es que lo llaman bi rey porque bi significa segundo. Así es. Por eso dicen bi rey, porque es segundo rey. Claro, es el segundo rey. Él es la máxima autoridad que va a gobernar acá. Pero aún así, el rey sigue siendo la persona más importante. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Ya. Ariana, Valentino, ahí veo que, ¿no? Tu hermanita está intentando escuchar la clase. Siéntala contigo, que aprenda, no hay problema, yo no me molesto. La información debe ser, si es voluntaria, que llegue, Valentino. Cuando te obligan, ya es otra cosa. Pero si ella quiere aprender, que aprenda, no hay problema. Entonces, vamos a hacer una especie de recordando. Mira, respecto a la sociedad, en aquel entonces, mira cómo se estaba dividiendo. La sociedad se estaba dividiendo ya en tres partes. A ver, voy a ver si puedo activar el puntero láser. A ver, un ratito. Puntero láser. Ahí está. ¿Puedes ver el puntero? Sí. Mira. Sí. En aquel entonces, cuando ya, este... se desarrolla un virreinato, que es como si fuera un segundo reino. ¿Por qué se desarrolla el virreinato? Porque lo ven necesario, porque los españoles no estaban haciendo lo que debían hacer. Por eso, viene el virrey a gobernar. Lo triste, ¿sabes qué es? Que cuando llega el primer virrey, uno de los hermanos de Francisco Pizarro, o sea, el que queda vivo, Gonzalo Pizarro, ¿te acuerdas de Gonzalo Pizarro? Sí, profesor. Ya. Ese Gonzalo Pizarro se revela contra el virrey. ¿Alguien recuerda? No se lo mata. Claro. Le corta la cabeza. ¿Recuerda por qué? ¿Por qué Gonzalo Pizarro se reveló contra el virrey? ¿Alguien? ¿Alguien recuerda? Dímelo, dímelo. Es que yo creo, yo solo me acuerdo que era por por la venganza de que matan a su hermano. Ah, si tú crees que es por la venganza, no, claro, ¿te acuerdas que hubo un conflicto entre los pizarristas con los armagristas, ¿sí o no? Sí. Pero recuerda que el virrey no mató al hermano de Francisco Pizarro, o perdón, al hermano de Gonzalo Pizarro. El virrey no lo mató, lo mató los armagristas. O sea, el virrey acá no tiene nada que ver con los hermanos. Lo que pasó fue lo siguiente, ¿te acuerdas que cuando los españoles ya le ganaron la guerra al Inca, quedaron muchos indígenas, ¿sí o no? Indígenas que no tenían educación. Indígenas que tenían muchos dioses. Entonces, ¿y España vive de esa manera? ¿España tiene muchos dioses? España España tiene muchos dioses, no te creo. No, pero no. Porque los indígenas tenían muchos dioses, ¿sí o no? El dios Sol, el Inti, la diosa Lluvia, Tormenta, Rayo, Illapa, el dios Cerro, Apu, la madre Tierra, diosa Tierra, Pachamama, dios de los temblores, Pachacamac. ¿Qué? Mira, ¿cuántos dioses? ¿Y cuál es el único dios que tiene España? Uno. Uno, un solo dios. O sea, de lo que hay muchos dioses, España te trae un solo dios. Pero, ¿qué tienes que hacer tú con los indígenas? Si tú ya le ganaste la guerra al Inca, lo que tú tienes que hacer es convertir a esos indígenas, ¿sí o no? De lo que creen hay muchos dioses, ahora deben creer en un dios, de lo que, pues, de lo que tiene costumbres que no son buenas, ¿no? Como, por ejemplo, casarse entre familia, ahora ya va a tener costumbres según la fe católica. O sea, hay cambios. ¿Qué pasa? Entonces, este Gonzalo Pizarro había algo más que a los españoles, a los soldados que estaban acá, ¿no? Que estaban quedándose, el rey les había pedido encarecidamente cuida a los indígenas, educa a los indígenas y conviérteles a la fe católica. Tres cosas les pidió a los españoles. ¿Y qué hicieron los soldados? ¿Cuidaron a los indígenas? Profes, los maltrataron. Los maltrataron. ¿Los educaron a los indígenas? No. ¿Les ayudaron a convertirse a la fe católica? No. Ya, los soldados no, pero vinieron congregaciones, o sea, vinieron diferentes congregaciones o organizaciones de la iglesia católica a hacer bien lo que el rey estaba pidiendo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando el rey se enteró, que estos españoles no estaban cumpliendo con su ley que era cuidar, educar y convertir a la fe católica, ¿qué hizo este rey? Les canceló. ¿Sabes qué? Devuélvan a mis indígenas porque ustedes no están haciendo bien las cosas. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Entonces, ¿tú crees que los españoles están felices por devolver a los indígenas? No lo están. Claro, porque imagínate, cada español, si tiene 50 indígenas a su responsabilidad, ¿el español cómo lo ve? Ah, yo tengo 50 trabajadores. Así lo ve. ¿Y tú crees que alguien quiere perder 50 trabajadores que trabajan gratis para ti? ¿Quién va a perder eso? Por eso, cuando el rey manda al virrey a hacer cumplir las leyes, los soldados españoles no lo querían hacer. Por eso, se rebelan contra el virrey. ¿Sabes qué? No te hago caso. Es más, capturaron al virrey y lo mandaron a España. Y le dijeron, no vuelvas, porque ahora este territorio es gobernado por nosotros, o sea, por los españoles. El virrey si hubiera hecho caso hubiera vuelto a España, pero ¿sabes lo que hizo el virrey? El profe. Se escapó. Y volvió cuando se escapó, volvió con un ejército a luchar contra Gonzalo Pizarro. Pero adivina qué pasó. Perdió. Perdió. Y eso fue el primer caso en la historia que un soldado español le quita la vida a alguien que representa al rey. Acaba de quitarle la vida a un virrey. Imagínate el escándalo en España de que le hayan quitado la vida al representante del rey. O sea, ¿te imaginas lo que pasó? Sí. Una cosa grave. Gonzalo Pizarro le cortó la cabeza. Así es. Pero no te preocupes porque más adelante va a venir un padre que va a ordenar todo esto. Entonces, ahí estamos viendo, ¿no? Cuando viene el padrecito, le gana la guerra a Gonzalo Pizarro y el padre hace que el virreinato siga funcionando. Desde ahí está funcionando el virreinato. No te vayas a olvidar este nombre. Pedro de la Gasca. Pedro de la Gasca. Gasca. Con K. C. A. ¿Por qué? Porque ese padrecito bien inteligente. No sé si se acuerdan de esta historia, pero... ¿Te acuerdas? El padrecito que cuando le dijeron para dar solución al problema que está pasando en el Perú necesita soldados. ¿El padre qué dijo? No, no, no. No necesito soldados. ¿Ok? ¿Necesitas oro? No, tampoco. No necesito oro. ¿Qué le pidió Pedro de la Gasca al rey de España? No sé, yo sé. Profe, yo sé. Documentos, ¿sí o no? Que firmara documentos. Y con esos documentos habían tres cosas que podían hacer con los documentos. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Qué cosas podías hacer con los documentos? ¿Qué te daba permiso hacer con los documentos firmados por el mismo rey? Tres cosas, ¿ah? ¿Te digo? ¿O alguien recuerda al menos uno? ¿Alguien recuerda uno? Ya, yo no lo acuerdo. Ya, mira. Tres cositas. Lo primero que el padre tenía, ¿no? Era castigo. Les dijo... Él le había mandado a algunos espías, ¿no? Entre los soldados españoles para que ellos sepan lo que este padre tenía. El castigo. Pero ¿a quiénes iban a castigar? A aquellos que estén apoyando a Gonzalo Pizarro. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque a los que apoyan a Gonzalo Pizarro a ellos se les va a castigar. Claro. Ahora, segunda cosa que se podía hacer con esos documentos. ¿Qué cosa? Perdonar. Dice lo siguiente. Pedro de la Gaga te dice lo siguiente. Mira, si tú apoyas a Gonzalo Pizarro, mira, el rey ya me dio permiso para castigarte. Pero momentito, ¿ah? Momentito. Si tú te arrepientes y no lo ayudas a él, sino que lo abandonas, ya no eres parte de su ejército. El rey me da permiso para perdonarte. Tienes un perdón real. Perdón del rey. Pero mira, ahora viene la tercera cosa que te permitía hacer sus documentos. Recompensar. Te dijo lo siguiente. Esto es castigo para el que lucha contra el rey. Este es el perdón para el que deja de luchar para el rebelde. Pero yo tengo recompensa firmada por el rey. ¿Para quién va a ser esta recompensa? Voy a recompensar a aquellos soldados que abandonen al rebelde y luche para mí. O sea, para el que supuestamente ahorita está viniendo en representación del rey. Con esos tres documentos, imagínate, no hubo necesidad de una pelea. El día que se enfrentaron, todo el ejército abandonó a Gonzalo Pizarro y se fue del lado de Pedro de la Casca. Y así se ganó una guerra sin luchar. Imagínate. ¿Estamos entendiendo, chicos? ¿Listo? Sí, profesor. ¿Alguna pregunta hasta el momento, chicos? ¿Alguna preguntita? Bien. Ahora, entonces, sigamos. En el virreinato, la sociedad ya se está dividiendo entre... Cuando ya hay virreinato, entonces ya sabes por qué hay virreinato, ¿no? Porque es una forma de poder gobernar este territorio que los soldados españoles no pueden hacerlo, ¿no? Porque están haciendo lo que le da la gana. Entonces, respecto a eso, podría haber lo siguiente. que la sociedad se está dividiendo entre españoles, ¿listo? Ahora los españoles son, ¿no? Se podría decir las personas más importantes. Después de los españoles van a estar los indígenas. Ahora, también depende, ¿no? Si estamos hablando de los indígenas que apoyaron a los españoles o los indígenas que apoyaron al... 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 Inca. Al Inca. Al Inca. Y en algún momento los españoles se van a dar cuenta de algo. Que los indígenas están comenzando a morir. ¿Por qué? Porque como los obligan a trabajar en las minas, uy, el indígena una semana y no aguanta más. Tú sabes que en la mina hay polvo muy fino que entra en tu cuerpo y te hace un daño irreparable. Si hoy en día con todas las herramientas y todo lo que tenemos con toda la modernidad, trabajar en la mina es peligroso. Imagínate en aquel entonces, años 1500. Sin ninguna protección. Solamente con tu ropa. Imagínate, pobrecito, esos indígenas. A la semana estaban falleciendo los indígenas. Los españoles se preocuparon. Dijeron, ok, no pueden morir más indígenas. ¿A quiénes traemos para reemplazar estos indígenas? Porque nosotros necesitamos trabajadores. Pero, ¿a quiénes traemos? Adivina qué... ¿Cuál fue la opción? ¿Cuál crees que fue la opción? Para que ya los indígenas no mueran, van a traer a otra población. ¿Cuál fue la población? Salud. Traer más indígenas. Más indígenas. Puede ser una opción, pero no, pues seguirían muriendo indígenas. Y la cosa es que ya no mueran indígenas. ¿Cuál creen que sea la opción? Y está en la pantalla, está en la pantalla. La pista está en la pantalla. A ver, Valentina. Esclavos, esclavos. ¿Y de dónde traen estos esclavos? De... De... De la cita. ¿Asia? No. Aunque en algún momento van a traer personas de la asia, sí. Pero ahorita no, todavía falta mucho para eso. Chicos, ya se está acabando el tiempo, así que piénsenlo, ingresen al link que les voy a compartir, ¿de acuerdo? Ingresan al link que les voy a compartir porque ya se está acabando el Zoom. Ingresan, por favor, no demoren, los voy a esperar. Ingresan otra vez.